La aplicación de la primera dosis de la vacuna AstraZeneca para las personas entre 30 y 39 años ya está por concluir y a pesar de ser este sector con el que se esperaba mayor respuesta, ha sido lo contrario. Así lo manifestó el director de salud física y mental del ayuntamiento local, Héctor González Rodríguez. Había muy poca fluencia de la gente, es el grupo más nutrido que tenemos en el municipio y a pesar de esto es la gente que más nos ha respondido a la convocatoria. Se les sigue invitando a que acudan, todavía estamos vacunando hoy y mañana. Entonces es muy importante que no pierdan la jornada destinada para su rango de edad. Mencionó que esperaban aplicar de forma diaria alrededor de 2.700 vacunas a este sector de la población y no se ha podido llegar a la meta. Están a la espera de que entre hoy y mañana puedan llegar más personas. Lo esperábamos que llegara mucha gente en esta jornada, no está llegando la cantidad de gente que esperábamos entre 30 y 39. La meta diaria era alrededor de 2.700, 3.000 vacunas por día en cada módulo y está llegando menos de esta cantidad de gente a los módulos. Esperemos que hoy o tal vez mañana que se convocó a los rezagados llegue más gente. De igual forma, comentó que los efectos secundarios que han padecido una parte de la población luego de la aplicación de la vacuna solo se manifiesta en un 30% de los ciudadanos, además que pueden ser producidas por no tomar las medidas adecuadas antes o luego de aplicarse la vacuna. No es que la gente del rango de edad responda de esa manera. Tiene que ver mucho con la actividad laboral, si cumplieron o no cumplieron, con estar tranquilos, bien hidratados, hidratados, no consumir bebidas alcohólicas antes de la aplicación. Son muchos los factores que intervienen en que una persona se sienta mal o no pos vacunación. Yo te podría comentar que no es la mayor parte de la gente, un 30% de personas son los que pueden presentar sintomatología leve asociada a la vacuna, que es básicamente dolor, irritación en el deltoides, que es donde se aplica, puede haber fiebre, malestar general, dolor articular, dolor muscular, puede haber un poco de hierra. Todo eso son síntomas que ya conocemos asociados a un caso sospechoso de COVID. Son muy similares los síntomas que voy a tener a cuando presento la infección. Eso es completamente normal porque nuestro organismo está respondiendo a la presencia del vector viral y está generando lo que conocemos como inmunidad o la protección buscada. Con imágenes de Valeria Flores para Notivision, Vanessa Palacios.